Yo estoy viniendo a San Lázaro Joyería porque estoy buscando una prenda, una joya que se identifique con mi hija. Su graduación, como todos los niños que se gradúan hoy en día quieren un smartphone o un smart tablet, yo quiero para mi hija una joya que la acompañe siempre, quien le pueda en parte recordar un poco el cariño que yo le doy, el cariño que tengo hacia ella, inclusive en esos momentos que ya yo no esté, va a tener una prenda que la va a recordar siempre a nuestra relación como madre. San Lázaro Joyería, empieza tu tradición.